Hay que decir que ya pasaron 60 ciudadanos por el Sistema Integrado Paso Cristo Redentor. Una vez finalizado el trámite, se espera, atención, se espera que para este fin de semana, entre 400 personas que ya están haciendo sus trámites en las embajadas y los consulados correspondientes, muchos se están haciendo los trámites, se espera que 400 personas transiten el Sistema Integrado Paso Cristo Redentor. Esto lo harán con un certificado para traslado a domicilio en el marco de la emergencia del COVID-19. Directamente tienen 24 horas para presentarse en los domicilios que quedan registrados naturalmente por migraciones aquí en la montaña mendocina. Son recibidos, se les toma la temperatura, se les hace todo un protocolo, de manera tal que a partir de allí se los encapsula y se los acompaña hasta el kilómetro 1115 por parte de efectivos de la Comisaría 23 y Gendarmería Nacional. Y desde allí son acompañados hasta Mendoza por otros efectivos de la ciudad de Lavial concretamente.